¡Qué gusto encontrarnos en este espacio nuevamente! Soy Enrique Rodal y les doy la más cordial bienvenida a las alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas de manera correcta, de forma que proteja nariz y boca, y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. Recuerden que la salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? ¡Qué grato encontrarnos nuevamente en este espacio! Soy la profesora Erika Arguelles y efectivamente es un gusto encontrarnos aquí, en una sesión más de Lengua Materna 3. Hoy hablaremos sobre la radio. ¿Sigue vigente? Con esto nos referimos a comprender la importancia de los programas de radio como medio de difusión. Eso suena interesante, profesora, pues esto nos permite conocer uno de los medios de comunicación masiva más importantes. Así es, Enrique. De hecho, la radio ha logrado un poder impresionante en materia de influencia comunicativa, a tal grado que millones de personas en el mundo han pasado horas y horas al lado de su radio para conocer noticias locales o internacionales, o bien para entretenerse con algún programa musical. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. Con el aprendizaje esperado, valorar la utilidad de las TIC como fuentes y medios de información al producir un programa de radio. Se pretende comprender la importancia de los programas de radio como medio de difusión. Les sugerimos que a medida de lo posible tomen notas, registren todas aquellas dudas, inquietudes o dificultades que vayan surgiendo durante el desarrollo. No se permitan quedarse con ellas. Y para resolverlas, les propongo consulten su libro de texto. Soliciten el apoyo de su maestra o maestro y reflexionen en torno a las preguntas e información que les compartiremos. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno de notas y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles a tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Desde hace ya muchos años, la radio ha formado parte de la vida de las personas. Seguramente sus abuelos llegaron a escuchar las radionovelas que eran historias narradas exclusivamente con recursos sonoros, como las voces de los actores, los efectos de sonido para representar el ambiente, por ejemplo, una tarde de lluvia, los truenos, relámpagos durante una noche tormentosa, o bien los pasos de alguien brincando entre los charcos de agua. Y por supuesto, no podía faltar la música. ¡Claro! De pronto, mi imaginación voló y me imaginé la escena. La radio posee un lenguaje flexible, inmediato y breve, ya sea para informar, entretener o enseñar. Además, establece un trato de cercanía entre el locutor y el radioescucha. Se trata de un medio de comunicación que, en el caso de nuestro país, ha sido la compañía de varias generaciones durante sus actividades cotidianas. De hecho, a mí me gusta ir escuchando radio en el automóvil durante el trayecto de mi casa al trabajo. Y más aún, si hay tráfico, ya que es una manera en la que además de entretenerme y mantenerme informado, me siento acompañado. Es verdad. En esa circunstancia, ¿resulta grato escuchar música o algún tema de nuestro interés? También hay quienes escuchan la radio para un sinnúmero de actividades, como la anécdota que nos cuenta Frida. A mí me llama la atención cómo mi abuela escucha la radio mientras riega sus plantas. Dice que crecen muy bonitas porque a ellas les gusta escuchar canciones de la radio. Ahora recuerdo que solía escuchar radio con mi abuelo. Él lo escuchaba por la noche cuando regresaba de su jornada de trabajo y sintonizaba estaciones de noticias o deportes. Así que son buenos recuerdos. Seguramente en su vida tienen recuerdos parecidos de sus padres o abuelos, como en el caso de Enrique. Ahora veamos qué nos comparte Guadalupe. La radio para mi gusto tiene muchas ventajas. Por ejemplo, que el mensaje que está dando el locutor en cualquiera de esos temas que está tratando llega a todos los rincones del mundo, aún donde no hay electricidad, ya que también puede usarse con baterías. Justo lo que hace unos minutos les comentaba acerca de este tipo de historias que echaban a volar la imaginación. Porque al escuchar los diálogos y sonidos, por cierto, también conocidos como onomatopeyas, las imágenes se recrean en la mente de muchos. Estoy segura de que ustedes y sus familias tendrán varias anécdotas al respecto. Profesora, ahora que lo analizo mejor, me llama la atención saber que en pleno siglo XXI se confirma la importancia de la radio como medio masivo de difusión gracias a su gran alcance y versatilidad. Efectivamente, escuchar música, noticias o programas de entretenimiento a través de la radio es una actividad cotidiana que la mayoría de las personas, al realizarla de manera automática, nos alejamos de reconocer su importancia como un medio masivo de difusión. La radio es un medio que se puede atender mientras se está realizando otra actividad, como el trabajo, la tarea o los quehaceres del hogar. Por ejemplo, un gran número de estudiantes de secundaria manifiestan su gusto por escuchar la radio mientras realizan sus tareas escolares. Por otra parte, la diversidad de estaciones y de programas de radio ofrece diferentes posibilidades de difusión de información a gran escala, hecho que ha sido aprovechado para realizar campañas sociales y publicitarias con gran efectividad. Esta es una de las razones por la que la radio sigue atrayendo a un alto porcentaje de publicistas, si se considera su bajo costo en relación con otros medios mucho más caros, como la televisión y los medios impresos. Profesora, de hecho, tengo anotadas algunas inquietudes pendientes de investigar desde hace ya mucho tiempo. Y cuando me enteré de que trataría esta sesión, decidí recuperarlas. ¿Se los puedo plantear? Claro que sí. Probablemente coincidan con las interrogantes que los alumnos tienen sobre este tema. Para que usted y quienes nos están viendo puedan tener el contexto, les comento que hace algún tiempo participé en un panel de discusión sobre el impacto de los medios masivos de difusión y son parte de las preguntas que en aquel momento ya no pude exponer por falta de tiempo. Estas preguntas son ¿Qué importancia ha tenido la radio a través del tiempo? ¿Qué tipo de información difunde la radio? ¿Cuál ha sido el papel de la radio en sucesos de relevancia mundial? ¿Se ha ido actualizando la radio? ¿Y qué son los podcasts? Enrique, qué bueno que recordaste que tenías esas notas, ¿sabes? Creo que para la mayoría de tus preguntas podremos encontrar una respuesta a lo largo de esta sesión. Para responder la primera pregunta, ¿qué importancia ha tenido la radio a través del tiempo? La importancia de la radio como medio de difusión radica en que posee un acercamiento particular con los radioescuchas, a diferencia de otros medios. De hecho, desde su origen, la radio ha sido y es escuchada con los más variados propósitos. Hoy en día, muchas estaciones de radio han incursionado en la red a través de internet, lo que les ha abierto las puertas para trascender fronteras e impactar en la atención de nuevos públicos. También ha contribuido a la difusión de la diversidad cultural. Y qué decir de los ya difundidos spots radiofónicos, los cuales gracias a un mensaje emotivo nos invitan a realizar una acción. Considero que algo que le suma beneficios a la radio es el hecho de alcanzar coberturas hasta los más inhóspitos rincones, sin importar si hay electricidad, internet o algún otro medio de comunicación. La radio está presente en donde haya personas que puedan sintonizarla. Efectivamente. Además, hay otro factor por el que la importancia de la radio ha trascendido a lo largo de su historia y tiene que ver con su costo de producción, el cual es menos elevado que otros medios. ¿Y qué hay de la influencia de la radio en sucesos de relevancia mundial? La radio ha jugado un papel primordial en cuanto a su alcance y presencia en medio de sucesos como desastres naturales y guerras, ya que aún cuando una población haya podido quedar entre edificios derrumbados y sin servicios básicos de telefonía y electricidad, hay testimonios documentados de cómo la comunicación pudo reestablecerse a través de este medio, con lugares distantes y hasta recónditos del mundo. Por ejemplo, en la mayoría de los hogares las personas sin necesidad de acceder a la prensa escrita ha podido mantenerse al tanto de los acontecimientos ocurridos de manera inmediata. Es decir, la población puede estar informada con tal rapidez que incluso existen valiosos testimonios históricos de hechos transmitidos y narrados de manera simultánea o en tiempo real. Esta inmediatez a la hora de transmitir la información hizo que la radio jugara un papel crucial durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora que lo menciona, vi un documental acerca de cómo las radios alemanas podían retransmitir a distintos sitios de Europa y aprovechándose de ello se transmitían duros ataques a las tropas aliadas. Así es Enrique, y precisamente por lo que acabas de explicar durante la ocupación de Francia, los nazis llevaron a cabo una propaganda de lo más eficaz para lograr sus propósitos. Fue así como valiéndose de las transmisiones de radio, lograron conseguir varios de sus objetivos bélicos. Un ejemplo específico fue el traslado a Francia de dos transistores que lograron montar como si se tratara de emisoras de radio francesas. ¡Vaya cuánta audacia! Y a todo esto, ¿cómo lograron hacerlo y qué influencia tuvo la radio para la gente? De una manera aparentemente simple pero muy ingeniosa, según investigaciones de la Facultad de Diseño y Comunicación de Palermo, España, durante aquellos años de guerra, a través de sus mensajes por la radio, lograban comunicarse con los ciudadanos para que fueran a las áreas más seguras en las que no estaban los soldados alemanes. Fue así como la radio se convirtió en un factor clave durante la Segunda Guerra Mundial, ya que proporcionaba información que estaba sometida a censuras en la mayoría de los países beligerantes. De hecho, cada estado difundía información en la lengua de sus enemigos, no sólo para informarlos, sino para echar por tierra la moral de la población. Cuando la mayor parte del continente europeo fue ocupada por los alemanes, escuchar la radio inglesa fue a menudo la primera forma de resistencia. ¡Qué interesante, profesora! Por cierto, leí un estudio donde se plantea la interrogante de ¿cómo será la radio en pleno siglo XXI? Y si será capaz de continuar adaptándose al ambiente digital que cada vez atrae más a sus oyentes. Tienes razón. La radio ha sido primordial en la transmisión de noticias importantes a nivel mundial. Sin embargo, en pleno siglo XXI, la radio continúa reinventándose. Para argumentarlo, quiero exponerles un comentario tomado del blog de tendencias digitales del reconocido periodista Jordi Finassi. La radio es ese camaleón que se disfraza y adapta en función de su entorno. Lo que la ha hecho tan fundamental es, entre otras cosas, su cobertura geográfica, su inmediatez, la facilidad de ser consumida en multitarea y, por supuesto, el estar abierta a la participación de sus oyentes. La radio pone caras a las voces, colores a las noticias y ambiente musical va a tu estado de ánimo. El futuro pasa por permitirle al oyente construir su propia línea temporal de escucha, mezclando programación en vivo y pregrabada para esa hora y espacio de tiempo determinados en los que defina estar con ella. En los próximos años, la radio ya habrá cambiado su modelo de distribución y el soporte por el que se escucha. Su capacidad de segmentación impulsará una nueva relación con sus oyentes, ofreciéndoles contenidos precisos a cada uno de ellos y un nivel de interactividad que potenciará el consumo a tiempo real con una mezcla de contenidos dirigidos, impulso y oportunidad. Como acabamos de escuchar, es la radio en medio al que menos afecta el consumo de contenidos en todo tipo de pantallas. Tanto los podcasts como las plataformas digitales han provocado que el usuario pueda configurar su propia programación en diferido, incluso convertirse en productor de contenidos. Desde luego, si se trata del tema informativo, sabemos que la tecnología móvil posibilita la retransmisión de contenidos desde el mismo lugar en que se está produciendo una noticia. Bien, después de haber hecho un recorrido por la importancia de la radio como medio de difusión, les propongo localizar en la siguiente sopa de letras algunas de las palabras clave mencionadas durante la sesión. Encontraremos las palabras clave con ayuda de algunos de sus compañeros de tercer grado. Escuchemos a Jimena con las palabras que encontró. Bueno, en la esquina superior derecha, importancia, en el centro y de manera horizontal, radio y en la última columna encontré comunicación. Es el turno de Frida. ¿Qué palabras encontraste? Yo encontré justo debajo de comunicación música y en la fila de abajo y de forma vertical noticias y en la parte superior y descendiendo en diagonal difusión. José Carlos buscó las palabras escritas en diagonal. Pues yo localicé deportes de forma horizontal, programas en la columna izquierda y publicidad justo arriba de deportes. El turno es de Guadalupe y se empieza a poner difícil la búsqueda. En la columna 5, de forma vertical, encontré de esas tres cultura debajo de publicidad y política del centro hacia la derecha en diagonal. Y para las tres que nos faltan, demos oportunidad a Ian. Esperemos que no haya tenido dificultad. La programación de la radio tradicional ha ido cambiando durante estos últimos años, ya que ha visto en internet su plataforma para seguir en esta sociedad. Por esta razón, la radio convencional ha adaptado su programación, incluyendo como valor añadido las redes sociales. ¡Uh! Internet está transformando el concepto de la radio convencional. Vivimos en un momento en el que, aunque la radio digital no acabase de tomar forma ni elegir una tecnología definitiva, el mercado radiofónico parece ser muy difícil de ampliarse a través de los sistemas de emisión convencionales. En este contexto, nacen las radios online, que son mucho más que los repetidores digitales de las emisoras convencionales. Juanma Ortega dice que la radio en internet aumenta gracias a los nuevos dispositivos y a la universalización de la banda ancha. ¡Qué bueno que lo mencionaste! Tienes razón, debido a que el mundo está en constante transformación, exige que se adopten nuevas estrategias que sean pertinentes a sus comportamientos, como es la creación de podcast. ¿Sabes qué es un podcast? ¡Claro que sí! Los podcasts son una serie de episodios grabados en audio y transmitidos en línea. Estos pueden ser grabados en diferentes formatos, siendo los más comunes entrevistas entre invitado y presentador y grabaciones individuales, donde él o los presentadores comentan sobre un tema específico. Cualquiera que sea el formato de presentación, estos programas necesitan obligatoriamente de un tema y de alguien para realizar la presentación, normalmente denominados host o anfitriones. ¿Cuáles son los tipos de podcast que conoces, Enrique? Los formatos de podcast son diversos y cada uno posee objetivos distintos. Pero veamos, a mí me gusta el formato de entrevista, porque en cada episodio hay un entrevistado diferente como invitado y los temas pueden ser diversos. Uno de los puntos más positivos de los podcasts en formato de entrevista es que el episodio alcanza no solamente a tu red, sino también a la de las personas entrevistadas. Además, es un espacio donde el intercambio de experiencias ocurre de forma muy natural. A mí también me gusta escuchar el podcast informativo, ya que en ese formato la idea es transmitir al oyente información de su interés. Si los podcasts en sí ya evocan mucho a los programas de radio, este formato es aún más próximo y recuerdo bastante a los medios donde oíamos o todavía escuchábamos las noticias en las redes AM y FM. Además de que está disponible en cualquier momento en internet. Un modelo que les recomiendo es CAFE, un programa diario y matutino que trata sobre asuntos de la actualidad. El programa es conducido por periodistas y presenta un tono ligero y muy agradable. Otro formato es el panel y consiste en la presencia de un presentador y más de un invitado. Sus ventajas son que la responsabilidad de las participaciones se distribuyen. Y si hay conexión entre los miembros, escuchar el podcast será realmente entretenido. La radio es un medio masivo de gran importancia para la sociedad que transmite información y contenidos rápidamente a una gran cantidad de personas. Y es de esta manera que la población se mantiene informada sobre acontecimientos políticos, sociales, culturales o de cualquier otra índole. Además de que es una manera de entretenimiento y, en algunos casos, una vía para la interacción de diferentes personajes con los radioescuchas. La información y el entretenimiento visten casi todo el panorama radiofónico actual, nacional e internacional, por lo que resulta casi imposible imaginar este medio sin un contenido informativo, dosificado de entretenimiento, necesitado de cambios de hábito en la actitud de quien informa. Un periodista radiofónico que no se limita como lo hacía antes a difundir lo que acaba de ocurrir, aquí y ahora. La relevancia de la radio en la actualidad queda de manifiesto en las siguientes formas. La música sigue siendo el contenido estrella, ya que a todos les gusta escucharla, conscientemente o de fondo mientras realizan otras actividades. Programa una transmisión frecuente de anuncios publicitarios, lo cual ayuda a captar la atención de los consumidores, pero también a que se grave en su mente el mensaje. Los costos de publicidad radial son relativamente bajos en comparación con otros medios, ofreciendo el mejor retorno a la inversión. La necesidad de apelar a la imaginación de los oyentes para que recreen las escenas descritas en los anuncios ayuda a despertar emociones en ellos y favorece que los mensajes publicitarios sean recordados. A manera de recapitulación, podemos decir que la relevancia de la radio como medio masivo de difusión no está a discusión, ya que sigue siendo un medio masivo, pero además ha ampliado su penetración y alcance a través de las plataformas digitales, extendiendo así su dominio a las nuevas generaciones que gustan de los nuevos formatos. Además, el mensaje radiofónico le resulta imprescindible presentar los contenidos de forma entretenida para poder captar la atención del oyente. Por otra parte, la evolución de la radio al mundo digital abre las puertas a otras formas de interactuar con los consumidores, como combinar el audio y el video para ofrecer contenidos más atractivos. En esta sesión trabajamos con el aprendizaje esperado, valorar la utilidad de las TIC como fuentes y medio de información al producir un programa de radio, cuyo propósito consiste en comprender la importancia de los programas de radio como medio de difusión. Antes de concluir la sesión, quiero proponerles el siguiente reto. Comenten con otros compañeros o entre su familia sus opiniones acerca de la radio y expresen sus experiencias. Por ejemplo, los programas que les gusta o no, así como la forma en que trata la información. Pídanles que den ejemplos y platiquen sobre las características de dichos programas. ¿Cuál es su estructura? ¿A qué audiencia se dirige? ¿Qué tipo de lenguaje se utiliza? Escriban a manera de conclusión un pequeño párrafo en el que expliquen y argumenten cuál es el impacto de estos programas. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 3. En la que hemos compartido sobre la radio Sigue Vigente, hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima!